Y está tipificado así, por lo menos. Exactamente, y está claro que es una depravación, sin duda. Si la pornografía en sí misma es terrible, porque en definitiva degrada al ser humano a la condición más animalesca, por usar un término coloquial, cuanto más cuando estás aprovechando de una persona inocente, una persona que no tiene capacidad ni siquiera de entender lo que le está pasando. Eso es verdaderamente atroz. Y sin duda, claro que sí, que hay depravación mental, pues no cabe duda, pero sobre todo hay una depravación profunda, espiritual y una maldad intrínseca, que evidentemente uno puede intentar hasta camuflar. Eso es como el criminal que ha matado a 40 personas, le llevan a la silla eléctrica, evidentemente estoy hablando hipotéticamente, por ejemplo, en Estados Unidos, y todavía está diciendo que él es inocente, que él es bueno, que él lo que hizo, lo hizo porque... Y se buscan buenos abogados que lo decían. Exactamente, y porque entendía que era justo que lo hicieran. La mayoría de los pedófilos son personajes que tienen la conciencia cauterizada hasta tal punto que incluso consideran que ese niño, por ejemplo, no está sufriendo ni va a sufrir, que eso es algo natural, en fin, es un grado de autoengaño profundo. Y ese ser termina depravándose hasta tal punto que es capaz incluso de asesinar a su víctima con el objetivo de no ser al final descubierto. Por tanto, la maldad es evidente en esos seres, que evidentemente cada persona es compleja y tendrá infinidad de factores, pero la maldad, la depravación, es sin duda un factor predominante en esta gente. No cabe duda. Y luego hay otro ámbito importante que vamos a entrar en ello, porque muchísimas personas en sus despachos o en sus casas, según se ve, según se dice, o en cualquier lugar donde tengan un ordenador a mano, existe esta posibilidad tan amplia de poder entrar en internet a páginas pornográficas y ver todo tipo de pornografía, pornografía dura, ¿no? Algunos dicen, bueno, avanzamos técnicamente al avanzarse retrocede, dicen algunos. Parece que cuando avanzamos, parece que también retrocedemos de alguna manera porque nos metemos en vericuetos y situaciones complejas, ¿no? Entonces, ¿hay peligros en la red? ¿Tú crees que los cristianos deberíamos aconsejar sobre esto? ¿Tendría que haber algún tipo de filtros? ¿O la libertad es tan amplia que todo el mundo pueda acceder a cualquier cosa? ¿O ahí se estaría justificada un poco la restricción de la libertad para ciertas cosas? ¿O cómo ves tú estas situaciones? ¿Habría que poner control de frenos o no hay que poner nada? La libertad es total. Debería haber algún tipo de freno legal hasta donde fuera posible, sobre todo con menores de edad. Lo que pasa es que esto es un mundo complejísimo, evidentemente. Porque cualquier niño entra hoy en día en un ordenador. Como el padre no esté un poco al tanto, ellos no lo manejan mejor que los padres. Ahora, hay 28.258 personas que cada segundo se meten en Internet a buscar pornografía. Cada segundo 28.258 personas están metiéndose en páginas que algunas de ellas pueden ser atroces. Mi consejo pastoral y además lo he tenido que transmitir en muchas ocasiones es, en principio, todo lo que se pueda hacer para filtrar, hazlo. Si tú no tienes la capacidad de hacerlo porque no tienes el conocimiento técnico suficiente, busca a un informático, busca a una persona que te asesore y sin duda filtros, controles, todo lo que tú puedas hacer por el bien tuyo, porque tú eres un ser humano, y por el bien sobre todo de tus hijos, que sin duda pueden tener acceso a cosas absolutamente malignas y dañinas para ellos. Y tú mismo no ser ni consciente, porque en definitiva ningún padre está a 24 horas del día ni puede estar pendiente de sus hijos, hijos, por ejemplo, menores, que en muchos casos tienen ordenadores, y hace su Internet también todo el día en sus propias habitaciones. Sin duda, todos los filtros que sean posibles. Y si uno no sabe hacerlo, buscar a personas que le ayuden. Y ya para terminar, ¿podría decir algún mensaje más directo, bíblico, o alguna reflexión que pudiera llevar a las personas a plantearse de manera diferente el uso de su tiempo, de sus energías, en una forma más digna, una forma diferente? ¿Qué se podría decir bíblicamente? Pues por supuesto, lo primero, volver a reiterar que la sexualidad es una bendición de Dios, que es algo bueno, que es algo lícito, y no solo lícito, sino que une extraordinariamente a la pareja que se ama y que además quiere recíprocamente producirse un placer dentro del contexto del amor. Eso es bueno. Lo que yo quiero animar es a que realmente entiendan o quieran entender que el hombre es más que meramente una cuestión puramente psicosomática y orgánica. El hombre es cuerpo, alma, espíritu. Ha sido creado por Dios. Dios ama al hombre. Dios quiere dignificar al hombre. Envió a su hijo Jesucristo para darle salvación, pero además dice la palabra de Dios para darle vida, pero también vida abundante. Y en esa abundancia ahí entran riquezas espirituales, naturales, que podemos vivir y no necesitamos una adición tan perniciosa como es la pornografía. Pues sí, nosotros no pensamos que el hombre sea solamente un manojo de nervios, músculos, de neuronas que están buscando excitaciones raras o formas extrañas de pasar el tiempo, sino que el hombre está abierto a la trascendencia, el hombre está hecho a imagen de Dios. Y en ese sentido, os aconsejo que sigáis las reflexiones que ha hecho Ángel Luis aquí al final del programa. Porque eres algo más que un ser animal que va a morir y que va a quedar en polvo, tierra y nada. La Biblia nos dice que somos personas que vamos a resucitar, que vamos a estar con el Señor o en la condenación. Muchas veces es difícil hablar de esta situación, pero hay una cuestión ahí que yo os quiero hacer reflexionar. Tú eres mucho más que un solo manejo de nervios y debes replantearte toda tu vida delante del mundo, pero también delante de Dios.